Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar Las amistades, amigos y parientes, fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el mundo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mi me rescató Andaba yo por sendas descarriado, que con el tiempo me causaron dolor Arrepentido de haber andado tanto, ojos en llanto, acepto a mi Señor Las amistades, amigos y parientes, fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que Cristo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mi me rescató Interrumpimos este programa, tenemos contacto con nuestros reporteros con lo último del acontecer Sí, efectivamente, hoy ha sido un día de luto, la gente lamenta la pérdida del señor Juan Ortiz Según se rumora entre la misma gente, era un hombre muy noble en quien se encontraba siempre al amigo La mano amable y la sonrisa franca de Juan Ortiz Pendientes porque en breve ampliaremos la información, ya que hasta el momento Solo tenemos información de que fue un atentado Alguien dice y asegura que Juan Ortiz ya murió Que camino a Coatepeque, ellos pensaban llegar Pero llegando a las palmas, un incidente ocurrió Una Cherokee del año, a hermano Juan alcanzó Cuando estaban rebasando, vieron su mala intención Porque con cuernos de chivo, la gente le disparó Ha muerto hermano Juanito, eso decía la gente Al ver los vibrios bajados, de su carro perforado Pero lo vieron salir, con la sonrisa en su rostro Diciendo Dios me guardó, como siempre me ha guardado Para nosotros que amamos a Juan Y que somos testigos de su nobleza Y que por cierto, somos muchos Ese día del suceso, fue un golpe directo al corazón Fueron tres largas horas, con una tristeza profunda De quienes lo amamos de corazón Porque enseguida los medios de comunicación Dieron la nueva noticia Juan Ortiz está vivo, él no ha muerto Y es que de algo estoy seguro Que los hombres que intentaron matarlo No se percataron Que Juan Ortiz, nunca ha caminado Ni caminará solo Ese día como siempre Iban con él tres guardaespaldas Que nunca lo han dejado solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Ha muerto hermano Juanito Eso decía la gente Al ver los vidrios bajados De su carro perforado Pero lo vieron salir Con la sonrisa en su rostro Diciendo Dios me guardó Como siempre me ha guardado Con la sonrisa en su rostro Ya lo venían siguiendo Ya habían planeado su mal Ellos odiaban al hombre Que les venía a predicar Eran cuatro de a caballo Los más malos del lugar Traían la negra consigna De al predicador matar En lo claro de aquel monte Uno de ellos gritó Alto y arriba las manos Eres tu predicador Dios fue testigo y la luna De lo que ahí sucedió Ya que me van a matar Pido una oportunidad Quiero hacer una oración A mi padre celestial Padre que estás en el cielo Perdónales por favor Esto que ellos me hacen Es porque ignoran tu amor Cuando terminó de orar Una sorpresa llevó Los cuatro estaban en el cielo Junto con ellos lloró Ahí los cuatro aceptaron A Cristo en su corazón Cada uno de los cuatro Hoy es un predicador Cada uno de los cuatro Hoy es un predicador Hoy es un predicador Daba en el mundo Un consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo viví mi querido amigo Como vive un corrión en la jaula En la presa del maldito vicio Y en el mundo de error me encontraba En la presa del maldito vicio En el mundo de error me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida montana Y él me habló del Señor Jesucristo Yo le hablé de mi vida montana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día Que no dejan ni rastro ni huellas Como estrellas cuando llega el día Que no dejan ni rastro ni huellas Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ni en el falso placer de la vida Ya no tengo que andar en el falso placer de la vida No tengo que andar en el falso placer de la vida El dos de tu padre En el falso placer de la vida En el estado de Chiapas, en la sierra de Chamula Mataron a unos cristianos, gente de corazón malo Aunque sabían la verdad No quisieron aceptarla Gente de Sierra Chamula, los cristianos ya se fueron Y los que ustedes mataron, ahora viven con Cristo Pero el mensaje no ha muerto Escuchen este corrido Pronto tendrán que afrontar Al Dios de aquellos cristianos Porque si no se arrepienten Sé que lo lamentarán Pero si se arrepienten Mi Dios los va a perdonar Yo no soy mexicano Tampoco soy de Chamula Yo soy de Guatemala Pero como hijos de Dios Los que ustedes mataron Ellos, ellos son mis hermanos Gente de Sierra Chamula Los cristianos ya se fueron Los que ustedes mataron Ahora viven con Cristo Pero el mensaje no ha muerto Escuchen este corrido Pronto tendrán que afrontar Al Dios de aquellos cristianos Porque si no se arrepienten Sé que lo lamentarán Pero si se arrepienten Mi Dios los va a perdonar Mi Dios los va a perdonar En la provincia apartada Una familia aparece De la ciudad aislados Pero de Cristo no lejos Porque mi Dios toma en cuenta La forma que obedece Se les nombraron los Sánchez Ese es su apelativo Dios hallo gracia en ellos Y los bendijo con hijos Ellos a Dios prometieron Que estos serían sus siervos Al transcurso de los años La promesa fue cumplidos La promesa fue cumplida Se levantaron doce hombres Dios los bendijo por nombre Les repartió a cada uno Un ministerio glorioso Un ministerio glorioso Él dio Sánchez su nombre José María el otro Ellos fueron los primeros Ellos fueron los primeros Y se preparó A unos hombres bien armados Para que le vieran para abajo Y que ya no predicaron Y que ya no predicaron Era en el año 82 Pero como a las once de la noche Tocaron a su puerta Hombres muy bien armados Y le dijeron así Eladio Sánchez Eladio Sánchez Venimos a matarte Sé que eres un siervo de Dios Pero no podemos quebrantar la orden Al siguiente día Estos hombres se encaminaron A otra aldea Ahí se encontraba José María Sánchez Realizando un culto tan poderoso Solo dejaron que terminara este culto Y le dijeron lo mismo que a su hermano Él les dijo Señores Yo solo hago lo que es bueno para esta humanidad Si ustedes quieren Mátenme Luego pasaron los días Dios sigue con su promesa Él se recuerda de aquellos De aquellos días que están vivos Y los levanta con fuego Para que Dios predicará Señores Pongan cuidado Lo que les voy a decir Esto es por si queda duda De lo que han escuchado Sepan que yo soy un Sánchez De los que aún están vivos Yo no soy un pordiosero Tampoco soy limosnero A la gente no le gusta Saber que soy prosperado Porque dicen Porque dicen que el cristiano Vino para ser mendigo Hoteles y restaurantes También agencias de carros Las espaldas ya me han dado Solo porque soy cristiano Solo porque soy cristiano Es que tienen el concepto Que los cristianos son pobres Trabajando para cristo Nunca nada me hace falta De perdida tengo el gusto De que a nadie le trabajo Si me ven gastando lana Ya saben pa' quien trabajo Un saludo para mi gran amigo Juan Ortiz Sabe una cosa Gracias a Dios y a usted El águila vuela La pobreza no es eterna Eso tenganlo seguro No más creanle a mi Cristo Y saldrán de la pobreza Eso es para los cristianos Que confiesan la miseria Yo no soy un pordiosero Tampoco soy limosnero A la gente no le gusta Saber que soy prosperado Porque dicen que el cristiano Vino para ser mendigo Trabajando para cristo Nunca nada me hace falta De perdida tengo el gusto De que a nadie le trabajo Si me ven gastando lana Ya saben pa' quien trabajo Gracias a Dios por este otro proyecto más Y el estar cantando en este momento con banda Esa petición de muchos hermanos que aman este ministerio Con mucho gusto Cantamos con banda Vamos a ver Joshua Prepara esta tuba Para alabar a Dios con libertad Y es que saben una cosa La puritita verdad Es que Dios se merece toda la gloria Aleluya Aleluya La gloria es para Dios Para Dios Para Dios Para Dios En esta noche la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Ahora y por la eternidad Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios En esta noche la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios En esta noche la gloria es para Dios En esta noche la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Dios Levantemos Levantemos las manos a su nombre Levantemos las manos a su nombre Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Dios ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! Es una experiencia para mí, el alabar a Dios con mal Y es que la verdad, se oye rico esto Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Que fácil es decir, cuanto te amo Que fácil es decir, cuanto te quiero Que fácil es decir, yo amo a Cristo Si al rato yo lo niego, con mi hermano Que fácil es decir, yo voy al cielo Que fácil es decir, pago mi deuda Que fácil es decir, yo soy cristiano Pero a mi hermano no he podido amarlo Pero de nada sirve, decir tantas palabras Sabiendo que en el alma, no las puedo cumplir Cumplir ese mandato, que Cristo ha dejado Que amé a mi hermano, que amé a mi hermano Y después, lo amé a él ¿Sabes una cosa mi hermano? Si no has aprendido a amar Aquel a quienes tus ojos pueden ver ¿Cómo podrás decir que amas a Jesucristo? Si jamás lo has visto Y si nunca lo has visto Pues jamás lo has sentido Que fácil es decir, cuanto te amo Que fácil es decir, cuanto te quiero Que fácil es decir, yo amo a Cristo Si al rato yo lo niego Con mi hermano Que fácil es decir, yo voy al cielo Que fácil es decir, pago mi deuda Que fácil es decir, yo soy cristiano Pero de nada sirve, decir tantas palabras Sabiendo que en el alma, no las puedes cumplir Cumplir ese mandato, que Cristo ha dejado Que amé a mi hermano Y después, lo amé a él ¿Cuál es el momento en mi hermano Que fácil es decir, yo lo he juro Qu jako cabIA Ch했습니다, yo lo he juro Música En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé más vida En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé más vida El Señor te dé muchos años más de prosperidad en lo espiritual Porque apartes de Él y ya verás, Él te llevará a la eternidad Felicidades, en este día, felicidades por tu cumpleaños Felicidades, en este día, felicidades amado hermano Música En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé más vida El Señor del Cielo, que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga siempre, te prospera siempre y te prospera siempre Felicidades, en este día, felicidades por tu cumpleaños Felicidades, en este día, felicidades amado hermano Felicidades amado hermano